Bienvenidos una vez más a este programa Contrastes. El día de hoy vamos a analizar el atentado contra Francia, aprobaciones del presupuesto por la Cámara de Diputados, aniversario de la Revolución Mexicana, 105 años y el buen fin. Comenzamos. Bueno, como siempre le doy la bienvenida a Tobías, Fernando, O'Neill. Gracias por estar acá en el programa. Bueno, pues empezamos con el atentado a Francia. Como ustedes saben, es un evento, pues sí, de conmoción internacional. Creo que es un tema de violencia que de ninguna manera se justifica y bueno, también es el tema del terrorismo, que es, digamos, un problema que queja ahora, digamos, al mundo. En este sentido, Tobías, digamos, ¿por qué un ataque a Francia? ¿Cuáles son los motivos? ¿Se justifica? Por supuesto que no se justifica ningún acto terrorista bajo ninguna perspectiva. ¿Por qué Francia? Esto es un tema interesante que se ha estado planteando en estos días en diversos foros y también sobre lo que se ha escrito. Hay que recordar que hasta hace unos cuantos meses fue el atentado a la revista Charlie Hebdo y que justamente derivaba de lo que una parte del Islam consideraba como una provocación en virtud de que había ciertas imágenes de mofa del profeta, del Islam. Entonces, ya se habrán anticipado acciones en contra de Francia. No necesariamente está atado al ataque del obdomadario, pero sí se anunciaron desde entonces que habría otras reacciones en contra de Francia. Por otro lado, también hay que recordar que justamente Francia forma parte del bloque de países que han estado atacando al autodenominado Estado Islámico, que es una corriente del Islam que ha manifestado una gran miligerancia y que además ha tenido la idea de constituirse no como una organización, como ha ocurrido, como era Al-Qaeda o algunas otras más, sino que se está asumiendo como un Estado, es decir, ya está planteando esta idea de mantener un territorio que en este momento domina por la vía de la fuerza y también tener una serie de, yo quisiera decir ciudadanos, pero una población allí y un aparato de poder. Han estado siendo atacados por fuerzas, entre otras, de los franceses. Y por otro lado, bueno, parecería que por otra parte el hecho del alto nivel de apertura que tienen los franceses, el nivel de inmigración y también las características de los centros que son atacados, que no deja de llamar la atención cuando se están haciendo estos análisis y que tienen que ver con ciertos valores occidentales, que eso no deja de ser interesante, porque finalmente se ataca un estadio de fútbol, ¿no? Un estadio de fútbol y el deporte, aun cuando en todas partes resulta atractivo, bueno, pues es una de las actividades recreativas, lúdicas occidentales. Por otro lado, se ataca un centro en donde hay diversión musical, que es uno de los aspectos de identidad juvenil también, ¿no? Un lugar en donde se está escuchando música para jóvenes. Y por otro lado, otro espacio en donde se concentran jóvenes que se identifican con la convivencia, con tomar algunas bebidas y que cuando lo analizas, bueno, en la ciudad o en el país en donde se origina la Declaración de los Derechos Humanos, en el país en donde se tiene este apotecma de libertad, igualdad y fraternidad, parecería que todo conforma un entorno muy interesante. Ahora, no hay que perder vista también que hay un gran número de franceses que provienen de las antiguas colonias y que estaban formadas por personas de proyección islámica musulmana y que es una sociedad abierta, que es una sociedad que regularmente atrae para la diversión, la ciudad del amor también. Es decir, me parece que se identifican ciertos aspectos en Europa que tienen que ver con valores occidentales y por eso se selecciona justamente París. Bueno, aquí hay dos temas que me parecen, bueno, muy interesantes. Uno es este que mencionas que Francia efectivamente forma parte del grupo que está atacando al grupo islámico, o sea, digamos, ha mandado aviones, cañones, o sea, ha bombardeado Siria principalmente. Entonces, en este sentido, podría ser una respuesta a esto. Y luego la otra, que me parece que también es muy pertinente, el tema de la discriminación del grupo musulmán en Francia. Eso me parece que también es un tema que ha sido como muy, digamos, dado en la prensa. Oñel, en este sentido, ¿será un ataque del grupo islámico por sentirse también atacado, como en este tema de guerra? Sin duda, yo creo que tenemos que entender estos atentados como parte de la respuesta del Estado Islámico a la intervención, digamos, de Francia, como parte de esta coalición, digamos, de países occidentales que está tratando de contener, digamos, el avance del Estado Islámico. Por otro lado, bueno, también los ataques responden también a la facilidad que, digamos, es mucho más difícil hoy en día para una organización como el Estado Islámico atacar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Es mucho más aislado, mucho más lejano, mucho más protegido. Sus fronteras son más fáciles, digamos, de cuidar. Y, digamos, estos ataques lo que muestran en buena medida es la cierta fragilidad de la Unión Europea. Hoy ya se empieza a hablar, por ejemplo, de que va a haber en el futuro mucha oposición por parte de grupos conservadores, partidos políticos de derecha o de extrema derecha, que van a buscar limitar, sobre todo, la movilidad al interior de la Unión Europea. Por ejemplo, el acuerdo Schengen, quien haya ido, quien conozca a alguien que vive o que ha viajado a Europa, pues sabe que una cuestión positiva es que es muy fácil pasar, digamos, de un país a otro, no hay controles ni fronteras dentro de una gran cantidad de países que comparten este acuerdo. Los países de la Unión Europea, con ciertas excepciones, y países nórdicos. Y esto, bueno, pues en el futuro, esto, bajo este acuerdo, está basado en una buena parte de la movilidad, digamos, y de la integración en términos migratorios de la Unión Europea. En el futuro va a tener más problemas, digamos, va a enfrentar mayor oposición de fuerzas internas en varios países que van a decidir, tal vez, o salirse o restringir de nuevo. Por lo que decía, es muy complicado cuidar la seguridad, donde realmente las fronteras entre países son muy, digamos, borrosas y en donde realmente esto genera retos muy fuertes para las, digamos, agencias de seguridad o de control, digamos, migratorio. Fernando, y bueno, y en el tema del racismo, de la discriminación que viven los grupos musulmanes, ya previamente habíamos visto manifestaciones fuertes de discriminación, donde mostraban desacuerdo con el gobierno francés de cómo se habían discriminado los grupos musulmanes en Francia. En ese sentido, ¿crees que también se motivó por este ataque a Francia? De las sociedades europeas, Francia es la más abierta. Imagínate. O sea, Francia es la más abierta. O sea, no hay un motivo de racismo. O sea, eso no… Digo, sí, sí hay mucho racismo en Europa, pero de este asunto en concreto, el racismo no tiene nada que ver. ¿Condiciones largas de los otros? Tampoco tiene nada que ver. Más bien, esto es un atentado, es una locura, que tiene unas características muy, muy precisas. Efectivamente, yo creo que en el futuro vamos a ver cómo se golpea los grupos de derecha que existen en todos los países europeos, pues van a tratar de golpear políticamente a los migrantes, nuevos migrantes, que, bueno, el grupo islámico es el grupo que mayormente está creciendo en muchas sociedades europeas. En Francia es el primero, en Alemania también los turcos musulmanes, que se vuelve un grupo muy importante. Pero esto tiene que ver con este… Bueno, sí tiene que ver en el sentido de quiénes fueron los que perpetraron estos ataques. Son musulmanes europeos. O sea, ya son los hijos de migraciones anteriores que llegan y que, por supuesto, bueno, tienen la nacionalidad, mayormente franceses, hay un belga, hay sirios, que son los menos. Todos fueron gente formada en estas sociedades muy jóvenes. O sea, nos está dando un perfil muy peligroso de un atacante diferente a otros atentados. No es el… bueno, sí es el loco suicida que se inmola, pero no es el loco suicida que viene de fuera a hacer daño a la sociedad. Es el que está dentro de la sociedad y que su pensamiento se ha radicalizado hasta llegar al punto de esta violencia suicida extrema de mente muy peligroso. Efectivamente, los controles para la seguridad, pues, se van a reforzar. Hoy mismo, los datos que hoy tenemos, van 60 detenidos, 120 acciones de la policía, acciones de seguridad. O sea, estamos viendo un importante despliegue de seguridad que seguramente se va a ver reforzado en los siguientes días. Pero la característica central, que sí quiero resaltar, es no es el enemigo que viene. Está en casa, pero se ha radicalizado. Y resulta mucho más importante que se haya dado en Francia, más por la cuestión simbólica, por el hecho concreto de que ha sido la sociedad que ha buscado la mayor integración de los grupos musulmanes a la sociedad. Entonces, eso me parece importante porque efectivamente, digo, hay muchísimos musulmanes franceses que no tienen nada que ver con esto, pero hay otros que sí, los jóvenes. La influencia de los grupos radicales, la que en última instancia podríamos derivarlo de la desesperanza hacia el avance social como grupo dentro de otras sociedades más grandes. Y bueno, expectativas laborales, expectativas de estudio, o sea, muchas cosas. ¿Qué les pasó a estos muchachos para verse radicalizados de esta manera? Yo creo que esa sería la pregunta. Fíjate que ahí, O'Neill, no sé, no estaría tan de acuerdo con Fernando en esta idea de que Francia, digamos, ha integrado a los grupos musulmanes sin ningún tipo de discriminación, sin, digamos, tener una consecuencia social, en el sentido de que sean como los que menos oportunidades tienen, a lo mejor laborales, a lo mejor hasta universitarias. No, a ver, espérame, si existe la discriminación, lo que digo es que es la sociedad del Estado que ha hecho más intentos de integración. Y esto no quiere decir que funcionen, de hecho, parece que para estos muchachos no han funcionado. Pero hay otro grupo muy importante, seguramente el grupo mayoritario de musulmanes franceses, que la lleva, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces ahí, bueno, con esa pequeña acotación, vamos cerrando este tema. Entonces, en este punto también me suena muy interesante ver cómo este grupo que ataca al grupo islámico, estamos pensando principalmente en Siria, cuando se ataca, se dice, pues un ataque es guerra, ¿no? Sin embargo, el grupo islámico responde es terrorismo. Aquí, por ejemplo, me suena muy interesante el tema porque, o sea, el grupo este que es Rusia, ¿no? Está Rusia también, Francia, pues ha bombardeado Siria. Entonces, ante esta situación, ¿cómo terminar con estos terrorismos, terrorismo donde también es partícipe los mismos países, en este caso, europeos? Doniel. Aquí lo que tendríamos que ver es, por ejemplo, el otro gran atentado que hubo, digamos, en el caso de España, ya hace un buen tiempo, mostró una respuesta distinta. En ese momento España se sale de esta coalición. En el caso de Francia no, de hecho, como bien tú comentas, ha, digamos, manifestado que esto va a tener consecuencias, y de hecho las ha tenido, ha habido recientes bombardeos, ¿no? De Francia intensificado, digamos, su posición dentro de la coalición y esperaríamos que esto se intensificara en el futuro. Como tú bien dices, es una cuestión también ideológica, ¿no? Es decir, para la gente en el Estado Islámico que están, digamos, bajo el asedio de estos bombardeos, pues también ha habido críticas, sobre todo ante organismos de derechos humanos, ¿no? Que dicen, bueno, es que también ha sido, digamos, muy fuerte el asedio que han sufrido en estas ciudades, digamos, bajo el control del Estado Islámico. Pero es difícil también justificar la otra parte, es decir, el ataque a civiles, ¿no?, desarmados, pues también es muy criticable y es injustificable, como bien decía Tobías. Aquí la cuestión, yo creo, es que de alguna manera debería haber, digamos, mayor intervención, a lo mejor de las Naciones Unidas, ¿no?, para tratar de ver una solución de largo alcance a estos conflictos. Ahora, no hay que olvidar, bueno, que el Estado Islámico se está, digamos, surge dentro de otros Estados, en este caso Siria e Irak. Entonces, también ahí tendríamos que ver, de acuerdo con el derecho internacional, pues cómo se podría, realmente se justificaría que se creara un Estado, entre dos, digamos, Estados, es decir, cuáles serían las justificaciones para, digamos, para un Estado-Nación en esta situación. Yo lo veo muy complicado. En este sentido, Tobías, para ir cerrando el tema, este, digamos, cómo acabar con un tema que me parece complicado, porque mientras hay terrorismo de este lado, también hay ataques de la Comunidad Europea, ¿no?, y también de Estados Unidos de aquel lado, ¿no? Entonces, digamos, cómo conciliar esta situación donde civiles no sean los que están muriendo, ¿no? El asunto es muy complicado y muy complejo. Hay que recordar que el Medio Oriente, desde hace varias décadas, es una zona de alta conflictividad. Es una zona también donde concurren diversas ideologías y diversas religiones, pero además con un potencial económico impresionante. Hablar de la explotación del petróleo y su comercialización en un mercado negro, es un tema que, por supuesto, tiene interés para alguien. Por otro lado, el tema del armamento que se está vendiendo en el Oriente Medio es impresionante. Las características del armamento no son fusiles de perdigones, es armamento de alto calibre. Están utilizando, además, vehículos que tampoco son baratos ni son modelo 60. Hay dinero que se está invirtiendo por alguien ahí adentro. Quizá exageró Putin cuando dice que hay 40 países que están inyectando dinero para el conflicto. Pero tal vez no son los 40, pero sí habría que ver quiénes son los productores de armamento que están evidentemente vendiendo tanto a los rebeldes como a los kurdos como al mismo estado sirio, al gobierno de Siria. Hay mucho armamento en esa zona, pero también hay muchísimo petróleo. ¿De dónde está surgiendo el dinero? Alguien está comprando el petróleo por el mercado negro y, además, bueno, la salida al Mediterráneo por Turquía se está facilitando también. De hecho, los turcos también realizaron ahí algunas incursiones de bombardeo. El tema no es nada sencillo porque involucra a varios países. Claro, la Unión Europea, que además resulta muy interesante esta llamada que hace François Hollande a la Unión Europea para decir, oigan, de acuerdo con los tratados constitutivos de la Unión Europea, en una situación de esta naturaleza, tienen que venir y solidarizarse con nosotros. Y la reacción de los países europeos es decir, bueno, con calma, porque puede ser que tengamos que intercambiar más información, desarrollar los sistemas de inteligencia para estar previniendo este tipo de ataques de los cuales no está exento ningún país europeo. Hay que recordar que, bueno, en Bélgica es donde se cocina en buena medida y un dato que llama la atención es que también el número de musulmanes que hay en Bélgica en condiciones precarias también es alto. Por otro lado, efectivamente, me parece que vale mucho la pena aprovechar el espacio para tomar en cuenta las consecuencias justamente que esto genera, que es una cuestión importante porque, de entrada, efectivamente, el espacio Schengen que permitía esto que es una de las características esenciales de la Unión Europea de libre tránsito de capitales, el libre tránsito de personas, el libre tránsito de mercaderías, que se vea limitado por un país estratégico y se ve limitado para todos. Es decir, no se ha establecido de manera muy precisa, pero evidentemente que, de entrada, el número de vuelos para Francia disminuyó ya en un 30%. Por otro lado, evidentemente que las pláticas que tendrá que tener con los españoles, con los alemanes, con los vecinos cercanos, tendrán que ver justo con la forma de filtrar el acercamiento y la entrada de europeos, porque hay una nacionalidad europea del resto de las personas que pertenecen a estos países. Entonces, esta limitante a un país esencialmente abierto y esencialmente turístico, porque Francia es uno de los países más turísticos en el mundo, tiene varias implicaciones. Por otro lado, claro, es uno de los países más poderosos, que tiene también un voto de calidad en el organismo superior de la ONU, que determina cuándo se toman acciones bélicas. Pero además el tema del Islam, el Islam aparece fragmentado y corre un gran riesgo. Hay una satanización en ciertos sectores, porque se ve musulmanes y aparecen ahí sí ahora posiciones de carácter xenofóbico, aparecen situaciones de persecución y aparece por otro lado, como bien se decía, otro gran grupo de musulmanes del Islam que dicen nosotros no tenemos nada que ver, yo no soy parte de esto. ¿Por qué? Porque efectivamente ya empezamos a ver ahí algunos brotes en donde hay actitudes, en donde se ve a alguien de características musulmanas y empieza a haber agresión contra ellos. Esto nos puede llevar a muchas injusticias. Puede llevar al aislamiento de los musulmanes en varias partes, pero también ha colocado en una situación de pánico a todos los europeos. No a todos los europeos, incluso en México se han adoptado algunas medidas y en Brasil, entre otros países. Porque se piensa que la ruta de México también puede ser útil y fácil para poder llegar varios musulmanes a Estados Unidos. Y hay que también tomar en cuenta que este tipo de situaciones vienen a generar acciones que justifican la sociedad, pero que implican limitación de libertades. Ya el propio presidente Obama planteó que va a incrementar hasta 10 mil plazas de policías, esto implica más armamento, pero también va a haber más cámaras, va a haber más retenes, va a haber mayor cuidado en las personas que viajan, va a haber mayor generación de sospecha, porque hay pánico, hay auténtico pánico en Francia y en varios países de la Unión Europea. ya hubo también el mensaje de que va a haber algo en Washington. Es decir, en realidad estamos frente a la apertura de una puerta que no sabemos exactamente dónde nos va a llegar, porque no es tan claro cómo se va a resolver el problema, dado que hay ciertas posiciones coincidentes, coincidentes, pero también discordantes entre Rusia y Estados Unidos, sobre quién se apoya. Barack Obama acaba de decir ayer, ¿no? Tenemos que, perdón, Holand dijo, me voy a poner a platicar con Putin y con Barack Obama. Y Barack Obama dijo, tenemos coincidencias con Rusia, porque finalmente es un polvorín lo que hay ahora en este Estado Islámico, pero que además se va extendiendo, porque Boko Haram dice que es una provincia del Estado Islámico, que es una cuestión también compleja, ¿no? Un territorio transterritorial, valga la expresión, ¿no? Que además Boko Haram se está caracterizando por ser también una fuerza que está infundiendo terror en varios sectores. Hay varios aspectos que tienen que ser analizados para tratar de buscar la mejor solución para todos. No, y bueno, ya ir concluyendo, nada más hay un tema que me pareció muy interesante y te doy la palabra, Fernando, eso que dijiste, ¿quién está financiando, no? Y me recordó a mis clases de relaciones internacionales en la facultad, donde me queda claro que, bueno, Estados Unidos es una gran, o sea, una de grandes empresas armamentísticas, digo, acaba, a veces se inventan, si no lo tienen, se inventan enemigos, y esto es bien interesante, porque hace unos años antes de la queda del Muro de Berlín, ¿cuál era el enemigo? Ataca el socialismo, el comunismo, ¿no? Cae el Muro de Berlín, ahora ¿cuál es? Los musulmanes. Entonces, es bien interesante cómo esta situación, creo que en el fondo, tiene intereses económicos muy fuertes, y hay consecuencias devastadoras, como son la muerte de civiles, ¿no? Muy bien, Fernando, iría para ir concluyendo este bloque. Muy interesante lo que comenta Tobías, porque si nosotros queremos realmente entender el problema, tenemos que empezar a leer desde las cruzadas, y es muy interesante porque para nosotros nos han dicho que las cruzadas es la lucha por la recuperación de los santos lugares, pero para las sociedades de estas regiones, más bien se enseña diferente, es la invasión que hizo Occidente hacia Oriente. Que bueno, también es válido, ¿no? Que fue una invasión y bueno, fue una guerra que ellos no provocaron, y ya desde ahí hay una gran historia de desencuentros, de peleas y de conflictos en esta área, donde uno de los últimos, bueno, el último capítulo es la aparición de esta cosa que se autodenomina en el Estado Islámico, y que yo tengo fuertes sospechas que, sospechas, solo son sospechas, de que esté financiado por ahí, por alguna agencia, ya sea el Mossad, ya sea la CIA, porque es muy raro, efectivamente, donde salen todos sus recursos, y bueno, el dato, este dato, no se me ocurra nada más, porque sí, Chomsky ya también habla de esto, Chomsky ya está hablando de esto, entonces creo que por ahí tendríamos que ver qué está pasando. Y ahí el punto focal, Siria, y es muy interesante, porque dicen, bueno, unos pelean, Estados Unidos ataca y Rusia ataca, pero bueno, Siria, como Estado, que todavía existe, está dirigido por Bashar al-Assad, y él está apoyado por Rusia, mientras que tiene una oposición, que está apoyada por Estados Unidos, y por algunas sociedades occidentales, como Francia. Entonces, es muy curioso, porque Rusia, acusa, de que cuando Estados Unidos atacan al Estado Islámico, atacan las posiciones, de Bashar al-Assad, en la guerra civil Siria, mientras que Estados Unidos, cuando Rusia dice que ataca al Estado Islámico, está atacando a las posiciones, de los opositores a Bashar al-Assad. Entonces, eso es una cosa tremenda. Tenemos a los kurdos, que en Irak, son los grandes luchadores de la libertad, pero en el lado de Turquía, son los traidores, a los que ataca el Estado turco. Entonces, bueno, es ahí un gran, un gran, efectivamente, Tobías tiene razón, es un gran polvorín, está muy, muy, muy enredado, y la desgracia es la crisis humanitaria, que lo que vemos, bueno, aparte de los grandes, estos atentados terribles, pues vemos el éxodo de Sirio, hacia Europa. se calcula que van más o menos entre 500 mil y 750 mil refugiados de esta guerra. No, y eso yo también pregunto. Solo en Sirio. ¿Vale más la vida de un francés que de un sirio? Eso pregunto también, ¿no? Para concluir, mi querido Niel. Bueno, yo no creo que valga más la vida de ninguna nacionalidad por sobre otra, yo creo que son igualmente valiosas. Y como bien dice Fernando, pues hay, geopolíticamente, es una zona muy conflictiva, es una zona donde incluso se crean y se rompen alianzas, digamos, de manera continua, fácilmente. Y yo lo que diría es que, de alguna manera, esto también va a tener consecuencias para los refugiados. Es decir, así como va a haber presiones para limitar, digamos, que se establezcan nuevos controles fronterizos entre países, dentro de lo que era el Acuerdo Schengen, pues lo que va a haber ahora también es, digamos, críticas o presiones por parte de muchos actores dentro de los estados nacionales europeos, para limitar precisamente la cuestión de los refugiados. Y esto, pues como tú bien dices, de alguna manera, pues pone mayores límites precisamente a la atención de la comunidad internacional, a esta crisis humanitaria de los desplazados, de gente refugiada. Y eso me parece a mí, pues muy lamentable. Ojalá que realmente, pues haya el diálogo, digamos, y que se pueda, porque hay que reconocerlo, es decir, por ahí se dice que algunos refugiados también pueden ser terroristas, pero realmente es la capacidad de reclutamiento que tienen estas organizaciones dentro de Europa, es limitada. Realmente son muy poquitos los que pueden reclutar. El problema es cuando muy poquitos escapan, digamos, los sistemas de seguridad y de, digamos, de inteligencia, y son capaces de hacer este tipo, digamos, de actos terroristas, ¿no? Entonces, es un equilibrio muy delicado, ¿no? Hasta dónde puede haber la atención humanitaria, la política de abrir las fronteras, pero también garantizar la seguridad para los ciudadanos de los estados nacionales europeos, que componen la unión. Ahí está, es un tema complejo, y bueno, con esto terminamos el primer bloque, vamos a un pequeño, pues, comercial, regresamos. El Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, hace 43 años, dio origen al Festival Internacional Cervantino. ¿Pues tiendas merece como la necesidad? ¿Usted tiene cara de un beneficio? En 1953, el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, puso en escena, por vez primera, los entremeses de Miguel de Cervantes. Memoria, chiquitos, mis advertimientos. Chamba, ya hay luz de lo que hay, muertelo como demorio. Los entremeses son mágicos, por el grado de versatilidad en su contenido, con 62 años de representaciones ininterrumpidas. El Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato y los entremeses son el origen y parte fundamental del festival artístico más importante de América Latina. ¡Somos UG! Bueno, vamos con temas nacionales. Como saben, se acaba de aprobar el presupuesto de la Cámara de Diputados y, bueno, la verdad es que no nos sorprende que lo primero que se cuidó fueron los salarios de todos los funcionarios de primer nivel, ¿no? Todo lo que corresponde a los tribunales, ¿no? Electoral y a la Suprema Corte de Justicia. Diputados senadores y, bueno, y como siempre, ¿verdad?, la educación. Bueno, aquí dices se aumentó un poco, pero la Secretaría de Cultura, tan anunciada por Enrique Peña Nieto, no tuvo ese aumento, o sea, no tiene, digamos, el dinero para la creación de la misma. Entonces, vamos a ver cómo hay claroscuros en nuestro presupuesto. Fernando, ¿cuáles son estos claroscuros que nos dejan nuestros diputados para este presupuesto del año que entra? Pues, claros, claro, ¿quién sabe? Dices nada, puros no. Yo no veo nada, yo no veo nada claro, sobre todo por esto que has dicho. Hay una, hay menos recursos, definitivamente hay menos recursos, hay menos fuentes de recursos de donde echar mano el año siguiente. Y, bueno, los órganos autónomos y la parte judicial y el legislativo prácticamente no tuvieron un decremento. No. O sea, ellos se mantuvieron y bueno, ahí sí como que, bueno, ¿dónde se están ajustando? Eso es claro para ellos. El cinturón, o sea, realmente es, creo que una tomadura de pelo. La parte más fuerte, la parte del ejecutivo, donde hubo pequeñas bajas en algunos rubros. Mira, yo creo que este presupuesto como ha estado organizado, vamos a ver el siguiente año una serie de recortes. ¿De plano? Yo estoy pensando que de acuerdo a cómo vayan las cifras de crecimiento, tendremos entre uno y dos recortes presupuestales, porque es insostenible un incremento con el contexto actual. Se supone que, bueno, el precio del petróleo sigue bajando, el siguiente año se prevé que baje, que era una de las fuentes de recursos más importantes del país. Vemos que se han recuperado las remesas, por ahí, bueno, hay una estabilidad. Y, curiosamente, se le da una gran importancia a lo que durante 25 años la izquierda en este país buscó que tuviera importancia, que fue el mercado interno. Tenemos un mercado interno que, bueno, dado que el modelo económico es un modelo exportador, se supone que la fuente de crecimiento iban a ser las exportaciones, frente a la crisis, al estancamiento de las economías desarrolladas, pues, bueno, nuestras exportaciones pues no van a avanzar, no van a crecer todo, lo que deberían de crecer. Y, en este año, voltean, los secretarios de la Hacienda, voltean hacia el mercado interno y, bueno, logran, digo, esto es, les digo a mis alumnos, esto es casi como sacarle agua a las piedras, porque lograron un incremento en los ingresos, en los impuestos, que son los ingresos del mercado interno. pero tienes un mercado interno polarizado con el 50% de la población en pobreza, o sea, realmente yo no entiendo de dónde sale ese incremento. Pues de la clase media, ¿no? Lo que queda de la clase media y de la destrucción de este apartado de los pequeños contribuyentes y que ahora se suman a los otros contribuyentes, ya son todos contribuyentes, y entonces aquí hay una, digamos, un crecimiento artificial de la base tributaria, que sí estaba, pero no estaba tan controlada, ahora está muy controlada, aquí hay que darle, yo creo que premio nacional de economía al director del SAT, porque es un esquema que voy a que darle casi el Nobel, ¿no? Porque ha logrado lo que nadie ha logrado, sacarle agua a las piedras. En una economía pequeño, un mercado interno pequeño, deprimido, polarizado, logró que esto sea lo que sostenga el incremento que los diputados le metieron al presupuesto. Es un presupuesto que es más alto que el que había mandado Peña Nieto. Entonces, realmente, y por eso mismo, me parece hasta irresponsable, porque no vamos a tener las mismas fuentes de financiamiento el año que viene, ¿de dónde vas a sacar otra economía interna? ¿De dónde vas a sacar otra clase media? O sea, la reforma fiscal está sangrando a las empresas. Son empresas donde trabajan los mexicanos. Entonces, no hay otra oportunidad, no hay otro espacio. Ahora sí que volvemos a tener una economía sostenida con alfileres. Ahora hay que hay que hacer una cadena de oración para que no se caigan esos alfileres porque estamos frente a un, a lo que puede ser un desastre. Ay, Bernardo, aquí, bueno, la verdad es preocupante lo que dices porque es general, dices, pues sí, la carga tributaria que pertenece, como bien lo has dicho, y bueno, el tema del sin migrante, o sea, es una economía, pues, la verdad, muy lamentable, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Muy bien, O'Neill, en este sentido, ahí hay un tema que me interesa mucho porque justamente educación al campo y a la salud tuvo un incremento, o sea, en verdad, estamos en estos elementos, el gobierno sí está pensando en mejorar esto, o a mí me llama de inmediato el tema clientelar, ¿tú qué piensas en este sentido? No sé, yo también tengo mis sospechas al igual que Fernando, la verdad es que sí, cuesta trabajo pensar que no va a haber como lábido en el pasado recorte sobre la marcha, ¿no?, que se podrían esperar, en realidad, bueno, a pesar de que la mayor parte de las agencias internacionales, organizaciones internacionales, pues, han dicho que es un presupuesto responsable, que no ven incluso problemas con que se le baje la calificación al país, es decir, es un país que tiene finanzas públicas sanas, a cierto punto, ¿no?, sí cuesta trabajo pensar que estos, digamos, esta idea de generar estos aumentos al presupuesto probablemente sea tan sostenible. Yo también probablemente esperaría ciertos recortes en lo que va del año, ajustes, en general, como tú bien dices, la parte clientelar, no creo que en el sector de educación, podría darse tal vez en el sector del gasto público, del gasto social, digamos, los programas sociales, yo sí creo que es algo positivo que se mantenga, al menos en el sector de educación, digamos, que no se recorte, ¿no?, sino pues obviamente el problema sería para las instituciones educativas, ¿no?, cómo puedes echar a andar una reforma como la que tuvimos si realmente no hay el apoyo, ¿no?, sería un poquito la simulación que sí creo que se dio con esto de cultura, ¿no?, creamos una seguridad de cultura, pero realmente no se ve realmente cómo se puede operacionalizar. De la otra parte, yo, hay algo que sí quiero recuperar de lo que dijo Fernando, pues, y lo que comentaste tú, pues sí indigna un poco el hecho de que ante, digamos, condiciones desfavorables de la economía internacional, China, pues no se prevé que realmente crezca, vamos, está desacelerando la economía china, nuestro vecino del norte tampoco se prevé que tenga un crecimiento económico muy acelerado, y en estas condiciones, bueno, pues generalmente se dice que hay que hacer sacrificios, y en realidad, pues no se ve que en algún sector de la clase política, sobre todo, ¿no?, tú misma lo comentaste, los organismos autónomos, digamos, el Poder Judicial, el Congreso, pues no se ven realmente recortes importantes, tampoco sé, o tampoco creo que aunque recortaran ellos, realmente se solucionara el problema, ¿no?, habría que ver cuánto es lo que realmente se podría exceder si ellos se apretaran, como dicen vulgarmente por ahí el cintudón, pero sí creo que mandaría una señal, digamos, mucho más clara de que la clase política es sensible también, digamos, como bien decía Fernando, hay una clase media, pues vulnerable, ¿no?, que a veces se ha visto empobrecida y realmente esto ha generado, pues este sentimiento, pues anti, de desafección política, en muchas ocasiones, es decir, nosotros somos los que nos sacrificamos y no vemos que la clase política en este caso haga lo propio, y realmente, como tú bien dices, no hubo recortes significativos en ninguna de estas áreas, ¿no?, de estas agencias autónomas o bien el Congreso, el Poder Judicial, que comparativamente hablando no tienen sueldos, incluso comparado con países desarrollados o con economías, digamos, más fuertes, pues no se ven estas desigualdades entre lo que gana el ciudadano de clase media, común y corriente, y, digamos, los ingresos que percibe un alto funcionario, ¿no? Hay que ver el caso del Banco de México, es decir, cuánto gana tanto el gobernador como los subgobernadores y todo el aparato y realmente a veces son sueldos escandalosos. Yo ahí sí creo que sí hace falta mayor sensibilidad de la clase política a estas cuestiones. Bueno, lo que dices es bien interesante, vamos a ver, tocando el tema de la revolución mexicana, cómo históricamente hay una clase política, pues, que se siente como dinastía, ¿no?, o sea, de reyes, o sea, la verdad, viven con muchísimo privilegio, ¿no?, y esto, el presupuesto de este año lo deja ver, lo fortalece y parece que estamos en esa misma historia. Querido Tobias, para ir concluyendo el tema del presupuesto, ¿tú cuáles son los claros oscuros que le ves o también les ves puros oscuros como dice Fernando? La verdad es que fue un presupuesto más elevado del que yo esperaba. En realidad, efectivamente, claro, debía haber habido negociaciones porque finalmente el presupuesto es algo tan técnico que aprobarlo con rapidez por nuestros 500 diputados que muchos de ellos, todos respetables, pero… Gente bien. Pero para poder comprender lo que implica toda esta compleja jerga de los temas presupuestarios no es nada sencillo, no es tan simple como decir tanto dinero para un programa, sino que hay una ley de contabilidad gubernamental, de responsabilidad hacendaria de presupuesto, o de presupuesto de responsabilidad hacendaria. Hay una serie de situaciones muy complejas y los expertos la verdad están en Hacienda. Ahora, se aprobó con cierta rapidez el presupuesto, lo cual implica que había cierto consenso, yo no sé hasta dónde ya se habían puesto de acuerdo para decir… Un dedazo como antes. Claro, para hacer quedar bien a la propia Cámara de Diputados, nosotros llevamos esto pero hay un margen todavía para que tú puedas incrementar porque bueno, se incrementa justamente por ejemplo en programas sociales, se incrementa justamente para transferencias a estados o municipios y un poco del tema de la deuda y por otro lado efectivamente como se comentaba aquí el tema de decir bueno, el Congreso sigue subiendo un poquito su presupuesto y también sigue subiendo su presupuesto el organismo electoral que uno se pregunta si realmente necesita gastar tanto dinero para un edificio, es decir, nuestra democracia sigue siendo muy cara, sabemos que lo ha sido pero finalmente claro, esto impacta en aspectos en donde los partidos políticos tienen especial interés, el presupuesto para elecciones también está ahí definido pero por otra parte el tema de que se apliquen recursos para programas sociales no está mal, eso es positivo y bueno, claro, una cosa es la asignación del recurso y otra cosa cómo se ejerce, si es un presupuesto que puede tener muchos riesgos, me parece por otra parte que lo han dicho algunos especialistas Fernando tiene más conocimiento de esto que en realidad no es un estricto presupuesto base cero es esto con pesar de nada y analizar todo lo que se va a utilizar ejercer y sobre ello prácticamente inventar todo en muy pocos meses me parece que no estamos realmente con un presupuesto base cero sino que atiende mucho a la dinámica que se venía desarrollando y que si efectivamente hay desaparición de algunos programas de algunas áreas hay la fusión de algunos otros y que está tratando de enfrentar en lo posible la disminución de los ingresos que provienen del petróleo por otro lado por supuesto que hay estos riesgos externos que están presentes el tema de la depresión china de la depresión brasileña los hindúes tampoco están como para lanzar las campanas al vuelo y los rusos bueno quizá por la venta de armamento también estén incrementando sus ingresos no lo sé o a lo mejor por ahí está llegando el petróleo que sale de Siria no lo sé pero hay algunas espadas de Damocles que están ahí pendiendo el tema que nos han estado asustando de las tasas de interés en los Estados Unidos todavía si es una cuestión importante efectivamente por otro lado la devaluación que no sabemos si va a quedar o no va a quedar y que tarde que temprano como aquí se comentaba alguna vez va a implicar el incremento en los precios de los insumos del exterior por otro lado si es cierto también que las remesas son un ingreso muy importante y bueno ojalá que muchos de los turistas que iban a Francia se vengan a México y que la industria turística siga creciendo pero creo que es un presupuesto que tiene efectivamente algunas fragilidades y que estamos un poco a la expectativa de que se fortalezca mucho el consumo interno porque los ingresos en buena medida en buena medida la ley de ingresos de donde vienen más los dineros que llegan para la hacienda pública pues es el impuesto sobre la renta el impuesto al valor agregado y los impuestos al pecado el impuesto al alcohol el impuesto al tabaco el impuesto a las bebidas gaseosas el impuesto a la bebida a la comida chatarra son cantidades importantes esto parece absurdo pero se está esperando que siga consumiendo alcohol tabaco bebidas envasadas y chatarra porque es una fuente de ingresos esto es una contradicción en términos de análisis de funcionamiento de una sociedad y un estado normal pero esa es una lectura que se deriva de analizar la ley de ingresos bueno ya vamos a ir terminando lo que dijiste es cierto o sea se aprobó con la mayoría prista del PANAL y del Partido Batecológico de México como bloque o sea estamos viendo el bloque que habíamos anunciado y que hizo una mayoría y ya con eso se aprobó de manera fast track muy bien Fernando para concluir 20 millones de pesos por cada diputado para gestiones de su distrito fueron un elemento muy importante para aceitar las decisiones y quebrar algunas voluntades reformadoras que seguramente había por ahí uno dos muestra del gran compromiso que tiene este gobierno con el futuro de México el mayor decremento en este presupuesto es el gasto de inversión 16.9% ese es el decremento y lo que nos muestra ese gran compromiso que tiene este gobierno por la construcción de un futuro mejor por todos los mexicanos que talón y el conclusión desde un punto que me interesa resaltar de lo que dijo Tobias realmente pues presupuesto base cero pues es complicado porque algo así como el 70 o poco arriba del 70% de inversión está muy comprometido realmente lo otro sobre lo que se puede realmente planificar la base cero y bueno lo que decía Fernando pues sí es muy lamentable todos sabemos que los diputados tienen estas dos funciones legislar y también proveer apoyos en sus distritos desgraciadamente retomando el tema pues la parte electoral sigue siendo prioritaria para los actores políticos y ya está este presupuesto bueno estos recursos para gestoría pues son un incentivo muy poderoso en un sistema político muy competitivo de mucha competencia electoral para que los diputados ahora que pueden buscar la reelección dicen bueno pues fue un incentivo muy fuerte para hacerlos digamos alinearse a las que fuerte pero con que costo los inmigrantes y de las tributas bueno en fin bueno pues hagamos yo creo que decirlo al tema de rezar es un buen punto muy bien vamos al último tema ciento años ciento cinco años de la revolución mexicana o sea de verdad es que si nosotros decimos que podemos rescatar que podemos festejar de este evento que fue la revolución mexicana O'Neill curiosamente hay dos grandes fechas digamos para los mexicanos para los mexicanos la independencia que seguirá siendo pues digamos una fecha pues importante ¿no? que genera mucha digamos un gran nacionalismo el nacimiento digamos como un estado independiente en el caso de la revolución yo creo que si tendríamos que replantearnos cuál es el significado hoy en día si nosotros los que nos gusta como tenía mí estudiar la cultura política viéramos estos estudios pioneros que se hicieron por ahí de los 50 60 sobre la cultura política que incluyeron a México todavía esos digamos primeros estudios de encuesta de opinión pues mostraban precisamente una sociedad todavía orgullosa todavía que de alguna manera era el reflejo de ese gran de esa guerra civil digamos ¿no? hoy día los estudios ya por los 90 mostraban ya precisamente ese debilitamiento de la ideología por revolucionaria incluso en buena medida la alternancia que hubo en el 2000 pues fue precisamente ya señalaba precisamente el cambio de valores en la sociedad mexicana sobre todo en las generaciones más jóvenes los que ya no vivieron o que ya tienen realmente pues que no les significa mucho que no les hace mucho sentido esta idea de la revolución mexicana ¿no? y hoy en día pues ya en los inicios del siglo XXI pues realmente creo que conviene una reflexión ¿qué es lo que todavía se puede rescatar de la revolución mexicana? sin duda alguna el estado que se formó después el estado por revolucionario pues en todas las bases de la modernización del país etcétera etcétera pero en general podríamos decir que para una buena parte de la sociedad mexicana sobre todo las generaciones más jóvenes pues la revolución a diferencia de la independencia pues ya no genera digamos tanto tanto sentido ¿no? y aquí pues tendríamos que pensar tal vez ¿por qué? todavía tenemos en el gobierno del partido revolucionario institucional el heredero digamos del movimiento revolucionario pero que durante las últimas décadas pues realmente difícilmente alguien podría decir que todavía enarbola algunos digamos o que realmente defiende todavía los ideales de la revolución es decir los últimos gobiernos más hacia centro derecha con digamos mayor liberalización pues realmente le dieron incluso la espalda a la ideología nacional revolucionaria que es la que en algún momento alimentó o que todavía sigue siendo fuerte digamos en un sector de la izquierda ¿no? en el caso del PRD ya no tanto pero en el caso de Morena sigue siendo todavía de alguna forma tal vez un referente este nacionalismo revolucionario porque hoy en día realmente el partido revolucionario institucional digamos recupera muy poco de lo que le dio origen en su momento Fernando dice Daniel hay dos fechas importantes yo creo que hay tres también el tema de la Virgen de Guadalupe yo creo que hasta es más importante que la revolución y la independencia ¿no? Fernando ¿qué cosas cambiaron o hubo cambios después de la revolución? Pues sí hubo cambios ¿qué cambios positivos? Como comentó es la formación de la consolidación de un estado nacional la modernización del país y en el periodo cadernista particularmente pues que se concretan creo que fue el periodo donde mayormente se concretaron objetivos que estaban trazados en el proyecto revolucionario al igual que O'Neill yo considero que hoy la revolución no le dice nada a los jóvenes a pesar de que seguimos teniendo muchas banderas de esta revolución que no se ha cumplido pero sin embargo la sociedad ha cambiado o sea pues hace casi un siglo yo no voy a jurar de mi educación nacional revolucionaria pero sí quiero decir que hoy prácticamente a buena parte de la población seguramente la revolución no les dice absolutamente nada porque estamos frente a versiones nuevas de viejos problemas que ya había una crisis de derechos humanos bueno pues ahí está este libro que a ti tanto te gusta de México bárbaro y que es eso pues un relato de cómo se violan los derechos humanos de cualquiera entonces bueno ahí está este problema transmutado modernizado pero ahora ya llamado derechos humanos ya no justicia sino derechos humanos la cuestión de la corrupción bueno pues la gerontocracia porfirista que se mantenía a base de alimentar la corrupción en distintos niveles que es lo que hoy estamos viendo magnificada también la cuestión de la la falta de procuración de justicia que hoy lo vemos bueno bueno y lo hemos visto tradicionalmente en la construcción de culpables especialidad de las procuradurías no investigar el delito eso es secundario se especializan en fabricar culpables así como Porfirio Díaz reforma los artículos para convertir el delito común en delito político y por eso mandó a la cárcel a sus opositores entre ellos a Francisco I. Madero entonces pues se nos otra vez se nos transforma se nos moderniza y ahí tenemos el 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 mismo el mismo problema pues la cuestión de los de los casicazgos oye pues que más casicazgo puede haber de una familia que ha llegado a tener no sé cuántos gobernadores en el Estado de México y ahora tiene un presidente y el mismo al ver su su gabinete pues está plagado de de apellidos que ya habíamos visto en otros en otros momentos de la historia con un muy buen recuerdo con un muy buena este eficacia administrativa con un muy buenas cartas como personajes públicos y bueno pues que más queremos ver ahí lo tenemos otra vez ese casiquismo pero ahora modernizado con un título en en Harvard o en la Complutense o en alguna de estas universidades globales o sea seguimos más o menos el el los mismos problemas modernizados la sociedad se ha transformado y por eso los problemas se han transformado pero siguen ahí necesitamos otra revolución no lo sé quizás yo no llamaría el 20 a las 3 de la tarde a las 5 no hacer nada era a las 5 de la tarde el llamado pero bueno pues ahí está ¿no? y bueno la verdad es que coincidimos en pocas cosas Fernando y yo y bueno en estos casos coincidimos muy ampliamente yo siempre le digo a los alumnos que el abuelo del PRI es Porfirio Díaz y el papá es Porfirio Díaz muy bien querido Tobias para concluir entonces la revolución fue exitosa no fue exitosa digamos que eventos positivos y negativos hasta los 150 años de la revolución mexicana aquellas banderas revolucionarias que alguna vez se izaron hoy se están arriando o por lo menos están a medio mástil o para abajo lo cierto es que hay muchos pendientes hay muchos pendientes que lamentablemente siguen vigentes el mejoramiento del sector obrero el mejoramiento de los campesinos el fortalecimiento de las clases medias educación para todos salud para todos hay una serie de cuestiones deficitarias que no podemos dejar de tomar en cuenta efectivamente el mundo se ha transformado en 105 años es un nuevo modelo de discusión política pero los casicas están allí una serie de retenes que han impedido ir avanzando y que bueno ciertamente ha venido a devaluar esta fecha al grado de que ya hasta se recorre la festividad ya no es el 20 de noviembre cuando festejamos sino que ahora decimos porque hubo una reforma y ahora es el lunes y es el día 16 y después del buen fin exacto y coincide con otro tipo de situaciones que no necesariamente son revolucionarias efectivamente ya no se acentúa tanto el tema ni siquiera por los propios o por el propio partido que provino de o que tiene ese origen no hay tanto énfasis ya en discursos revolucionarios que todavía hace unos 20 años eran muy prolíficos estar rescatando las bondades de la revolución si se ha quedado atrás ya aquel ideario y se ha venido transformando aunque sin duda si se generaron una serie de situaciones positivas y negativas finalmente tendríamos que asumir como lo hablábamos cuando nos referíamos al tema de la independencia que pues el hecho de tener más de 50 millones de pobres es un síntoma de que ni la independencia ni la revolución lograron su propósito y que necesitamos evidentemente ajustes importantes que no podríamos definir en una palabra quizá en este momento como bien dijo Fernando pero que tenemos que estarnos ocupando de ello y fíjate que muy parecido al tema de la independencia llega Iturbide y es el que concreta cuando Iturbide digamos pertenece a este sector pues digamos del grupo de los españoles y luego acá Venuciano Carranza que era de los porfiristas entonces digo menudo cambio finalmente queda en las manos de pues contra que nos lanzamos en un movimiento pues sí de revolución y de independencia pero bueno esto ha sido por hoy queda pendiente el buen fin pero bueno esperemos que hayan aprovechado hasta la próxima conmigo 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 Gracias por ver el video.